Señoras y señores, venimos a explicar el tema de tuberías y canalizaciones. ¿Qué son? Son elementos que protegen a los conductores o cables eléctricos de daños mecánicos, altas temperaturas y humedad fabricadas para adaptarse al ambiente de una vivienda o ya sea a un negocio comercial. ¿Qué son los tubos metálicos? ¿Qué son los tubos metálicos? El PVC es resistente a corrosión, flexible, ligero, fácil de transportar y de cortar. Mínima resistencia mecánica al aplastamiento y penetración. Su variedad de codos y coplas del mismo material que se puede obtener. Se puede sujetar a las cajas de conexión introduciéndolas a los orificios formados por los chiquiadores. Su uso debe ser ahogado sobre pisos, muros, losas, castillos, columnas y traves. Su máxima temperatura es de 70 grados centígrados. El tubo PVC de alta densidad es resistente a corrosión, flexible, ligero, fácil de transportar y de cortar. Mediana resistencia mecánica al aplastamiento y penetración. Se limita a canalizaciones de bajo riesgo de perforación y temperaturas altas. Su uso debe ser ahogado en pisos, muros, losas y castillos, columnas y traves. No es recomendable a más de 50 centímetros de profundidad. No se puede aplicar en techos y plafones. Su máxima temperatura es de 70 grados centígrados. El tubo conduit de acero esmaltado. Estos son tubos lisos que se unen por presión y sin cuerda interior. No se deben utilizar en lugares húmedos o con altas temperaturas. El tubo conduit flexible de acero, este tipo de tubos, se utiliza en la conexión de motores y en forma visible. Se sujetan a sus extremos a las cajas de conexión y están fabricados a base de cintas de acero galvanizado. El tubo conduit de acero galvanizado, perdón, de acero galvanizado. Son tubos que pueden ser instalados en lugares húmedos, corrosivos u oxidantes. Y este tipo de tubos se utiliza en lugares de alta exposición. El ducto cuadrado. Estos lo utilizan más en instalaciones eléctricas industriales. No debe utilizarse en lugares donde existan elementos oxidantes ni de altas temperaturas. La ventaja de este ducto cuadrado es que es fácil de instalar y que se ven de en tramos de diferentes medidas. Y las charolas. Su uso es parecido al de los ductos. Es una parrilla donde puede alojarse gran cantidad de conductores. Y para la utilización de las charolas se recomienda lo siguiente. Si se tiene un gran número de conductores delgados, es conveniente realizar amarras a intervalos de 1.5 a 2 metros. Y también hay que procurar alinear los conductores de manera que siempre puedan, que siempre queden en posición relativa al trayecto. Este, los tipos de canalizaciones. Existen principales dos grupos de canalizaciones eléctricas. Las metálicas, que son las fabricadas de materiales como el aluminio, el hierro o el acero. Y las no metálicas, que son con materiales termoplásticos o con el PVC o el poli... Polietilietileno. Este, pues como pueden ver en la imagen, esas hablamos de las no metálicas. Y la parte en la que se ve como las rejitas, o como le pueden decir, son las que ya explicó Monse. Gracias. 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 Perdón, es que no se cambiaba. ¿Dónde se ubican? Se ubican donde se necesiten según su función y el lugar en el que se localizarán. Las podemos encontrar en los suelos, en los techos, en las paredes enterradas en el suelo, el interior de las paredes o techos. Estas son las principales ubicaciones. En los techos son los que podemos encontrar en el sentido de las ubicaciones, por decir, en hospitales o en las casas, para que tengan alguna idea. Propiedades mínimas según el tipo de instalaciones. Los tubos para canalizaciones eléctricas fijas de superficie. En canalizaciones superficiales, los tubos tienen que ser prioritariamente rígidos. Solo en caso especiales se permiten empleo de tubos curvables. Ahí tenemos una tablita que puede darnos cómo podría ser el diámetro de los tubos en milímetros y los conductores, el número de conductores que podríamos utilizar unipolares. Y también nos trae una nota que es para más de cinco conductores por tubo o para conductores aislados o cables de selecciones diferentes a instalar en el mismo tubo. Su selección interior será como mínima igual a 2.5 veces a la selección ocupada en los conductores. La tablita es bastante servible para lo que vamos a ocupar los tubos. Ricardo Ricardo, ¿me escuchas? Sí, mande. ¿Le puedes regresar a la anterior diapositiva? Sí. Gracias. Bueno, para que todos nos tengamos claro. Una tubería eléctrica, segura normativa existente máximo, se puede ocupar el 40% de su espacio. Es decir, si yo tengo una tubería, voy a anotar ahí. Tengo una tubería y voy a colocar conductores, lo máximo que pueden ocupar es 40%. Es decir, cuánto es que cabe. Como lo dice, debe estar preparada para 2.5 veces la cantidad de conductores. 2.5 veces o 40% de ocupación es exactamente el mismo valor. Por eso se recomienda que dentro de las casas ocupemos tuberías de 3 cuartos de pulgada para que ese valor siempre se mantenga fijo. Listo, Trujillo. Buenas tardes. Yo les hablaré de las propiedades mínimas según los tipos de canalizaciones eléctricas empotradas. Bueno, los tipos de canalizaciones empotradas pueden ser rígidos, flexibles o curvables. Aquí en esta imagen nos habla de cuánto puede resistir un cable empotrado según el tipo de recubrimiento que tenga cada cableado. Este, en el inciso A dice que el tubo en recubrimiento de arena resiste a la compresión mínima a 400 newtons. En el inciso B dice que el tipo de recubrimiento de hormigón resiste a la compresión mínima a 250 newtons. El tubo sin recubrimiento en terreno o pedregoso resiste a la compresión mínima a 750 newtons. Y los tubos para canalizaciones eléctricas a la vista o aéreas. Este tipo de canalizaciones aéreas solo pueden ser utilizadas únicamente para alimentación de máquinas o alimentos con movilidad reducida. Y los tubos tienen que ser flexibles. En los tubos para canalizaciones eléctricas subterráneas, este, deben, este, serán enterrados con un mínimo de alrededor de 40 centímetros bajo tierra. Este, y cada circuito con cada tubo, bueno, el, cada tubo individual tiene que tener solo un circuito para que esto no genere, este, problemas a futuro. Y los diámetros de los tubos deben ser de un tamaño adecuado para que permitan introducir y extraer los conductores o cables con facilidad. Y eso sería todo. Excelente, este, Juan Carlos. Bastante completo, bastante completo su tema.